Yo creo que se hace. Sí que hay deportistas que tienen muchísimas cualidades, pero yo creo que ante todo hay que trabajar mucho, sacrificarse mucho y yo creo que más bien se hace, más que se hace. Yo la verdad que he aprendido mucho de todos los entrenadores en los que he tenido, uno de los que más me ayudó en su día fue Gaby Correa y luego pues bueno, de cada uno he intentado coger lo mejor, de Mendilíbal pues bueno, su competitividad y sus ganas de ganar todos los partidos, de Michel pues bueno, sus lecciones tácticas la verdad que me han ayudado mucho y luego de Mourinho pues bueno, espero seguir aprendiendo, seguir mejorando y ojalá pues bueno, pueda sacar aún más de lo que tengo que aún me queda mucho. Desde el golpe te puedo decir que le pego así de que era niño, no es ningún secreto, sino que bueno, es innato mío, la verdad que a veces entran, a veces se van afuera, pero bueno, lo importante es que a veces sale bien y la verdad que sigue. Yo me quedo en cada momento con una de las dos cosas, no te voy a decir que es más bonito pasar porque marcar un gol es lo máximo, más si gana. A mí la verdad que me gustan las dos cosas, pero lo que más me gusta sobre todo es ganar y que mi equipo gane. No, yo creo que va a ser un partido muy difícil porque bueno, sí que es cierto que el primer partido no lo ganaron, sino que empataron, pero yo creo que Osasuna ahí está, siempre en primera, es un equipo muy aguerrido, que nos va a dar muchos problemas, que va a presionar mucho y yo creo que va a ser un partido muy difícil. Sobre todo jugar bien, estar la verdad que muy compacto y yo creo que hay que ir todos a una. El Real Madrid, pues bueno, tiene la ambición de ganar todos los partidos, hay que ir a por todos los partidos y yo creo que estando bien, pues bueno, tenemos posibilidades, pero ya te digo, va a ser un partido complicado. Todos los partidos en primera son difíciles y si te descuidas, pues cualquiera te puede ganar y nosotros no debemos estar fijándonos ni en el Barcelona ni en nadie, sino en nosotros mismos, sabiendo que nosotros estamos bien, nos da igual cualquier equipo y esperemos que se nos dé bien, no solo este partido, sino toda la liga y podamos estar arriba. Bueno, yo creo que el Atleti sí que viene de dos partidos importantes. El Atleti de Bilbao, la verdad que lleva muy buen equipo, vienen de ganar también el primer partido y más en San Mamet. Será un partido complicado, pero más de lo mismo. Todos van a ser complicados. El Atlético de Madrid, la verdad que lleva muy buen equipo, pero bueno, no hay que menospreciar al Atleti de Bilbao que también lleva muy buen equipo y encima juega en casa. B-Win